oh shit what the fuck el ack cerote no me muestro los 100 puntos de la otra muerte putando un maje con un campo de payaso se ve bien como creepy cerote como que te paniquea como de que de terror porque nunca lo vi me comí mierda oh por dios donde este es el perro mataron al payaso o no oh fuck casi me mata hemos tomado el control ahhh ese hijo de puta se ponia enfrente mi maje ay papá mira maje ya llevo 6 y no me ha sacado ni un fucking killstreak eso es lo que no me gusta maje 7 mira si eso me debo tener que poner donde estan maje ahorita me matan por la espalda maje yo aqui acabo de poniar a huevo ya me los haque maje buena no hombre maje hasta disparo antes puta que es shit me no es el internet maje si maje pero es que es increible lo 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 oh oh buena maje fuiste abajo sig por ex no yo estaba abajo maje contacto bombardeo aliado en curso puta que 3 sumido maje esta la jater maje oh yo creo que me voy a matar yo solo no oh my god 2 3 te han ascendido al teniente por ahi te han ascendido al teniente por ahi por dar mucho el deca fuck nunca me mostro que se dispararon ahi maje a quien se la robe maje no se a mi no yo acabo de robar la mia oh my god tengo que disparar 35 segundos antes para penejar el pedo pendejo ese si fui polo imBN Casi Oh por dios Que paso cerrata? Ya dos veces he estado cerquita de morir Maja el payaso me quebro el culo Puta loco 18 tenia Maja Seguiditos? Si Maja Los agentes que no sean de fentinel se consideran hostiles Acaben con ellos Hemos tomado el control Oh shit that was quick No hombre como aguantaste tanto tiro mas What? Matalo Maja Te salve Te salve Que me saco el cuchillo Ahí vienen dos Enemigos Eso es El culo donde mi El nerf me hace valer pura Vaya Ay hijo de puta Con un estuato encurtado El estuato ama Pero UAV esta en linea Putame porque me cago en 3 Hijo de mil putas Como saben que voy a estar ahi loco Tengo un silenciador Estoy oculto del yo hijo hijo Mierda Puta madre Ya llevaba 11 La cague hoy Ya se tiraba esta mierda de rato Perdimos la ventaja Perdimos la ventaja Te enojo el hijo puta que mate Puta loco estoy yo solo como contra 4 Madre fuck Muchos tiros Muchos tiros fallaste si fue 40 mil Puta no te lo perdone No te lo puse Oh dios Ando un filo ahorita Acerote No por que loco Que andan de 3 a 3 Estas solitos Fusy Oh my god, no creo que ella pisao a ser Vamos clipe a matar hijo puta ¿De donde? ¿De donde? Oh no, puta carganta Esa muerte si que no me ha gustado más Oh puta mierda ¿Por qué esta adelante y atrás mío? No se más, a mi me encuentro el cual No se me hace mal Oh puta mierda, ¿qué pasa aquí? Oh por dios Este spot estaba campeando mucho aquí, quiere decir que ella te iba a sacar a otro cara de mierda Ojo Shit Uh, me lo logré sacar a huevo UAUV a la entera Puta maje, no puedes matarme jamás Oh Fucking bala el topo Puta maje UAUV en el igual línea UAUV aliado encima Dron de azote aliado en acción Puta ese drone es una mierda que se dura mucho ufa huevo Holy shit Ese maje dijo holy shit cuando le cayó el bombazo Toda la Jeta pa Hell Hell Oh my god Oh my god Debo cambiar el cargador, cúbranme Cúbranme ¿Qué? 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 Oh por dios Oh por dios Fuck Un escopetazo en la Jeta pa' callarme Joder esta partida pinta muy chula Dame paquetes a ver que hijo puta mierda Yo les acabo de sacar una racha a estos cerotes Hijo de puta Ese dron me hizo mi mierda Mira donde estas acostado pedazo de cara de mierda Ahorita te levanto Esa ruedita que esta rallado Asi sencillo Sencillo dice What Puta que cólera me da loco Que lleguen justo atras tuyo Nada mas caminando a cuchillarte Oh my god Esa ruedita que no queria morir mas Yo a uve enemigo en linea Yo a uve enemigo en linea Yo a uve enemigo en linea Mas es asi el suave y ya pase mi record de muerte Y quedan 6 Quiero agarrar Si a uve Si a uve No No Cagatele de risa ahi en el No 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 No